Quiero que me digas que me amas ¿Qué es lo que quiere, comandante? La verdad Y no intentes engañarme porque te voy a descubrir en un segundo Puedo alfatear tus mentiras, Blanca Acompáñame Yo lo único que hago es buscar justicia, comandante Necesito llevar a la cárcel al culpable de la muerte de mi padre O confirmar que Adriano es el asesino Fue Adriano quien te convirtió en Victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitábamos encontrar al hijo que él tuvo con Valentín Altamira Yo lo acepté a cambio de que él pagara el hospital de mi papá Después de su muerte yo seguí como Victoria para hacer pagar a Raquel por el asesinato de mi padre Me temo que Adriano pudo haberte engañado Probablemente intentó convencerte de que Raquel era la que mató a tu padre ¿Tú qué piensas de eso? La verdad es que ya nada me extraña, comandante Blanca Puedes pasar muchos años en prisión por su plantación de identidad O puedes ayudarme a encontrar la verdad sobre Valentín Altamira ¿Valentina? ¿Has oído la versión de Adriano Farrar? Comandante, mire, escúchame, de verdad Blanca, confía en mí Y puedes llamarme a Salvador Salvador, mira Yo puedo colaborar con la policía Pero tú, de verdad tienes que creerme Yo te sirvo mucho más dentro de la familia Altamira que fuera de ella Es muy pronto para que descubran que Victoria en realidad es Es Blanca Guerrero Yo no puedo encubrir a una impostora No puedo hacerlo Espero que se haga justicia Yo también la espero Siento que todo este asunto de Adriano nos ha alejado demasiado Sabes, no puedo vivir sin ti, mi amor Yo tampoco Buenos días, señorita San Marino Señor Altamira Buenos días, comandante Me imagino que ha podido hacerse de una idea sobre el resultado de la audiencia No, señor, yo no soy el juez Mi trabajo es traer a los sospechosos, no condenarlos Bueno, con permiso ¿Qué pasa? Nada, vamos Prométeme que si lo declaran culpable lo vas a sacar de tu vida para siempre Te lo juro Virgencita, por favor No permitas que este hombre inocente pague por los crímenes de esa víbora Ese es el primero que va a caer No te preocupes, Clemente Ramón va a ser el segundo No le vamos a perdonar que se quiera aprovechar de tu hija Estando todos los presentes, procedo a leer la sentencia definitiva de este caso ¿Acusado de pie? Por los cargos de homicidio contra el señor Guillermo Guerrero Se declara al acusado Adriano Ferrer Culpable Y se le impone una condena de 40 años de prisión Lo que pasa es que se le impone una condena de 40 años de prisión Pero no le vamos a perdonar que se le impone una condena de 30 años de prisión